Con actividades culturales y una marcha pacífica, así se defendió el presupuesto para la educación pública y se expresó el rechazo ante las críticas por la inversión en la educación superior. La marcha se denominó Caminemos por la Defensa de la Educación Pública, donde participaron autoridades, funcionarios y estudiantes de las universidades estatales del país. Este ya es un problema que viene de años anteriores, a esto se suma ahora que se quieren recortar 10 mil millones de colones que se está proponiendo Jonathan Prendas y también desde Liberación se está impulsando que se rebajen 5 mil millones de colones más, eso sumaría 15 mil millones de colones que son de suma importancia para el presupuesto de la universidad. La movilización fue convocada por la rectoría de la UCR ante la moción presentada al Proyecto de Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, que pretende reducir en 10 mil millones de colones el Fondo Especial para la Educación Superior, FES. En la marcha participaron representantes del Sindicato de Trabajadores de la UCR Sindeu, quienes argumentan que la reducción de presupuesto afectaría las actividades sustantivas universitarias. Como es el acceso de los estudiantes a ingresar, o sea, la cobertura de la institución, el tema de becas, el tema de infraestructura, las partidas especiales que tienen que ver con contrataciones de recurso humano. La institución tiene un alto porcentaje de docentes interinos. Las autoridades universitarias señalan que este recorte es inconstitucional y viola los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, que rigen a las universidades públicas y regulan su financiamiento. Este recorte no solo es inconstitucional, sino que efectivamente llevará a que nuestras instituciones tengan que reducir partidas que son vitales para nuestro desarrollo institucional. Todavía estamos analizando los impactos que esta reducción tendrá. Al terminar la actividad, un grupo de alumnos liderados por la Federación de Estudiantes de la UCR presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra la moción aprobada por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.